No te he pillado, no te he pillado Bueno, si quieres repetirlo te pillo ¿Veis una foto aquí? Si Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, 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 no y 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